Ya están jugando en el estadio Luis Francini, Cerrito y Fénix, fecha número 6, cerrando lo que es la fecha número 6, la bola viene ya en dirección de Jonathan González, ¡le pegó la arco! ¡Gol! 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 ¡Y Cerrito! ¡Gol! Esto sí que es madrugada, esto sí que es madrugada, la primera del partido la tuvo Cerrito en el pie derecho, y Jonathan Rodríguez remató un remate bárbaro de afuera del área para poner la pelota, créame, que en el ángulo izquierdo defendido por el arquero Luis Mejía, de movida nomás, grítelo, festéjelo, está ganando Cerrito 1 a 0. ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y no nos dejaron ni acomodarnos aquí en el partido, pero Cerrito salió con todo, salió a hacer valer la localía en el día de hoy, y Jonathan Rodríguez aprovechó una pelota que quedó allí en el área, nada pudo hacer Mejía, el arquero de Fénix, y la mandó a guardar el número 6, gana Cerrito tempranero en el partido por 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahí se viene Flavio Ascarone, pie a pie, ahora con Juan Alves, viene el centro pasado, entró el capitán, y el cabezazo, el rebote, ¡gol! 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 ¡El Nacho Avilés! ¡El Nacho Avilés adentro del área! Un buen desborde de Flavio Ascarone, le puso la bocha, la pelota en la cabeza, al futbolista Maxi Silvera que termina cabeceando, la despejó Mejía y en el rebote, allí llegó el número 5, allí llegó el Nacho Avilés, empujando la pelota hacia la red, grítelo, festéjelo, está ganando Cerrito 2 a 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y se sigue cumpliendo la ley de dos cabezazos en el aire, son gol, no pudo agarrarla bien Maxi Silvera con la cabeza, pero estaba Nacho Avilés que entra rápidamente, se desacomoda toda la defensa de Fénix, y obviamente no llega a manotear la manota a Mejía, abre el marcador y amplio, realmente el marcador a esta altura, pocos minutos del primer tiempo, pero gana con propiedad el equipo de Cerrito, 2 a 0 ante Fénix. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Cuando son las 18.21, se empiezan a encender las luces acá en el estadio Luis Francini, hermoso está realmente el estadio del Defensor Sporting, que ojalá lo pueda disfrutar en primera división la próxima temporada. Saliendo ahora el futbolista Ángel Rodríguez, levanta la cabeza, bola larga, viene en dirección de Mauren Franco, en las alturas iba ganando Maxi Mondrain, el rebote le va quedando a Gonzalo Vega, pelea por allí también el Pelo Ortiz, le va quedándole finalmente la pelota a Vega, juega en corto ahora con Ángel Rodríguez, va empezando desde el fondo, tranquilo ahora el equipo de Fénix, pelotazo largo del capitán Andrés Esquetino, salta por allá Mauren Franco, caía Franco, rebote, le quedó a Maral, le pegó, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Fénix! Rodrigo Amaral sacó un latigazo bárbaro, para ponerla en el ángulo izquierdo de Kevin Larrea, ¡grítelo! ¡Festéjelo! ¡Descuenta Fénix! Ahora gana Cerrito, ¡2 a 1! ¡Golazo de Autojuntas, sabemos de Juntas! Le faltaba tener eso, alguna pelota que le quedara allí aislada en el área, que le quedara pronta para pegarle, y es un hombre que sabe y sabe mucho con la pelota, que le pega muy, pero muy bien, y uno de los que más había intentado sacar algún descuento para el equipo de Fénix, ¡Golazo de media distancia, de un tiro libre y una pegada espectacular, como nos tiene acostumbrados el número 10, Rodrigo Amaral, que pone en partido a Fénix, y que ahora pierde por 2 a 1. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag, futbolclub por 13.30 AM, United. Ahí se viene Fénix, la bola viene en dirección del Zapito, para ir al medio, la riga, el rebote, le quedó Maral, ¡Gol! 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 De Fénix Amaral, Rodrigo Amaral nuevamente, llegó hasta el fondo el Zapito Pereira, la bola vino al medio, en el rebote le quedó a Rodrigo Amaral, que le vence ahora a Kevin Larrea, le rompió el arco al arquero de Cerrito, ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Ahora en el Francini empatan Cerrito y Fénix 2 a 2. ¡Gol! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Lo decíamos desde el inicio de estos segundos 45, salió con otras ganas el equipo de Fénix, salió a llevarse por delante el partido, y alguna pelota que le iba a quedar a Rodrigo Amaral, a quien más, que es el hombre gol que tiene Fénix en el día de hoy, le queda una pelota en el área, y lo único que tiene que hacer es confirmar el gol, nada puede hacer, obviamente, el arquero de Cerrito, Kevin Larrea, abre el marcador en este segundo tiempo, y empata el partido, Rodrigo Amaral, el número 10, para que Cerrito y Fénix estén 2 a 2. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag, Futbol Club por 1330 AM. Manota, Mejía, pierna zurda, controla la pelota, levanta la cabeza en largo, la va pidiendo el futbolista Amaral, también aparece por allí, Mauren Franco, el pelotazo venía para Franco, pasó, le quedó a Pereira, cayó Vega, penal, 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 para Fénix, llegó Vega por el segundo palo, un pelotazo largo de Manota, Mejía no logró despejar por allí la defensa de Cerrito, para mí adentro, terminan manoteando a Gonzalo Vega, cuando se iba de cara el gol, habrá penal para Cerrito. Venían los dos empujándose en la jugada, pero la verdad me gustaría volver a verla, pero parece a la primera vista que termina cayendo, y exageradamente obviamente cuando está en el área hace toda la simulación, pero para mí era uno de los tantos empujones que hay en todos los partidos. Finalmente, claramente el penal es para Fénix, no para Cerrito, me retracto, hubo tarjeta amarilla Romina Veleda por ahí, en esa sanción del penal. Así es, hubo tarjeta amarilla en el conjunto de Cerrito para el número 22, Maximiliano Mondarain. ¿Pensaste en camiones? Pensá en Albici, concesionario Volkswagen, Jack, JMC y Fotón. Albici, la marca de tu camión, Garibaldi 2352. Fabricio, sí, voy. Es para los premios Oscar esto. ¿Actuación? Sí. Uy, terrible. Es para un premio Oscar. Terrible. Lo toca con la punta de los dedos, pues estiró el brazo el jugador de Cerrito, y el jugador de Fénix se zambuche. Eso es la ventaja de los partidos, que no hay bar, muchachos, bar para todos o para ninguno, bar para todos o para ninguno, no me sirve esto de que en algunos sí, en algunos no. Habrá penal, finalmente cobró Diego Ribeiro, habrá penal para Fénix, le va a pegar, como siempre, el goleador Mauro Enfranco, va a impulsar la pelota, el zurdo número 8, del equipo del Nacho Paya, se va a poner, va en busca de ponerse en ventaja, el equipo de Fénix por primera vez en la tarde noche del Francini, va en busca de dar vuelta al partido, en el arco Kevin Larrea, pronto para patear ahora Mauren Franco, la orden del árbitro Diego Ribeiro, va a tomar carrera el número 8, ahora sí, arranca Mauren, ahí va Franco, ¡Gol! 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 ¡De Fénix! Mauren Franco, Mauren Franco, el goleador número 8, de penal, la manda a guardar en un penal, inventado por Gonzalo Vega, comprado por Diego Ribeiro, finalmente, poco le importó al goleador del ave Fénix, poco le importó a Mauren Franco, cambia el penal por gol, grítelo, festéjelo, ahora gana Fénix 3 a 2. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Ahora, poco le importa que haya sido una simulación, prácticamente, de Gonzalo Vega, de su compañero, porque Mauren Franco, cambia el penal por gol, y termina convirtiendo al palo derecho del arquero, nada puede hacer Falcón, y finalmente, termina dando vuelta, el resultado de este partido, por 3 a 2, gana Fénix, y se pone lindo, lindo, lindo el partido, para lo que nos queda, en los segundos 45. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM, 44, 10 se para, la tribuna de Fénix, aplaudiendo allá, cuando va pasando, Mauren Franco, por aquel sector, muy aplaudido, el número 8, pelotazo largo, ahora del arquero Mejía, viene la pelota, en dirección del futbolista Lanís, no podía conectar por allí, el número 7, finalmente, el balón le va quedando a Viera, pelea el 17, va recuperando ahora Cerrito, traslada la pelota, Jonathan Rodríguez, juega largo ahora para Maxi Pérez, bien parado el Pumita Rodríguez, le va quedando a José Luis, filtrando el balón ahora, para el futbolista Viera, buena marca en este momento, de Ferreira, pasa Viera, a total potencia, sigue Viera, viene la pelota para el Pumita, le pegó, afuera, gol, no, mira gol, gol, el Puma, gol, gol, de Fénix, el Pumita, José Luis Rodríguez, llegó por adentro, remató pierna surda la pelota, parecía que se iba perdiendo afuera, un pique antes de ingresar, termina volviendo a meter la pelota, dentro del arco increíble, Fénix dio vuelta al partido, Fénix ahora lo sentencia, 45-20, gana Fénix 4-2, golazo de autojuntas, sabemos de juntas, efecto raro que termina haciendo la pelota, pero termina quedando prácticamente mano a mano, el Pumita Rodríguez con el arquero Kevin Larrea, y sentencia el 4-2, sentencia el partido, y poco le queda, poco tiempo le queda al equipo de Cerrito, para poner a tener alguna reacción, pero gana con propiedad en este segundo tiempo, el equipo de Fénix. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM.